Los críticos reales piensan que Meghan jugó sucio para arruinar deliberadamente la relación de William y Harry, pero las pistas en el lenguaje corporal de Kate muestran que ella es una pacificadora y que incluso sacrificará su propia felicidad para reparar el daño que Meghan fue acusada de hacer. Desde que Meghan y Harry salieron de la familia real, hemos visto hablar a Harry y William solo dos veces. La primera vez fue en el funeral del príncipe Philip y la segunda fue en la inauguración de la estatua de su madre. Fue en el funeral de Philip que Kate hizo su humilde magia para obligar a Harry y William a hablar entre ellos. Incluso había pistas sutiles escondidas en el lenguaje corporal de Kate que mostraban que ella tenía el control y dirigía a los hermanos. En muchos sentidos, Kate reemplazó al príncipe Philip como pacificador en la familia real. Pero por el contrario, Philip aparentemente veía en Meghan una fuerza tan destructiva y divisiva como Wallis. Wallis Simpson fue otra chica estadounidense divorciada que también casi destruyó a la familia real en 1936. Harry renunció a la realeza por Meghan y el rey Edward la dejó por Wallis Simpson. Para Philip era inconcebible porque a sus ojos, el deber con la corona siempre tenía que ser lo primero. Gracias a Kate, ahora existe una notable conexión entre el funeral del príncipe Philip y el de Diana. Así como Kate apoyó a los hermanos en el funeral de Philip, también Philip los apoyó en el funeral de Diana. Pero fue el príncipe Philip quien les dio la fuerza para unirse y caminar uno al lado del otro detrás de su ataúd. En cierto modo, al igual que Philip los unió cuando eran niños, Kate los había vuelto a unir de adultos. Puede parecer insignificante y pequeño que los hermanos hablaran en el funeral de su abuelo, pero tal vez si no fuera por Kate, William y Harry nunca hubieran dado ese primer paso hacia la paz. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de esto, pero Kate tuvo que hacer un gran sacrificio personal ese día. Ella fue probablemente la más herida por la devastadora entrevista de Oprah de Meghan. ¿Y puedes recordar cómo reaccionó Kate ante las acusaciones de Meghan contra ella? De hecho, Kate se tragó su orgullo y se mantuvo en completo silencio. Aunque Kate puede haberse sentido herida por Meghan y Harry, sacrificó sus propios sentimientos para jugar a ser la pacificadora real. ¿Crees que como nueva pacificadora real, Kate podrá alguna vez reunir a William y Harry? ¿O puede que ya sea demasiado tarde para ellos? Cuéntanos qué piensas y mantente atento a más bombas reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!